Hola, buenas tardes. Una preguntota rapidísima aquí para redes sociales. Vienen las candidaturas para presidente para 2024. ¿Usted a quién le va? Chay, ¿no? Ah, ok, ok. Ahí le voy a quedar mal porque no soy un mexicano. Podría ser Claudia. Podría ser Claudia. Sí. Claudia. ¿Claudia? Finalmente no ganamos nada. Los únicos que se hacen ricos son ellos. De todos modos, aunque gane o gana y no gane, de todos modos nosotros no ganamos nada. ¿Qué los ganamos? Mejor, ni votar. No voy a votar. ¿No va a votar? No. ¿Usted también? No, no. No, este... ¿No? ¿Ninguno? No, nada. Ninguno, pues, solamente la jefa de gobierno, pero... Adán Augusto. ¿Adán Augusto después de usted? Sí. ¿Usted? También Adán Augusto. ¿Y usted, señora? Igual. También Adán Augusto. Ok, bueno. Morena. Morena. Morena tiene a Sheinbaum, Adán Augusto, Ebrard y Monreal. ¿A quién le va? O cualquier, pero mientras sea Morena. Como el mismo partido. Mismo partido. Para la señora, este... ¿Para Sheinbaum? Para Sheinbaum. Ok. Mucha... Sheinbaum. Sheinbaum. Partidos y elecciones, todos bolas de ladrones. Para nada me gustaría que ganara Morena. Ah, ok. ¿Y de la oposición a alguien que tenga ubicado? No, no conozco a nadie, pero definitivamente no voy con Morena en lo absoluto. No, Morena para nada. Adiamblo. Yo soy de Cruz Cruz. Quiero que siga mi presidente. Tal vez Noronha. Tal vez Noronha. A Noronha. A Noronha. Claro. ¿Usted? Claro. ¿También a Noronha? Órale, muy bien. A Claudia. A Claudia. Ok. ¿Y usted no los ubica o cómo? Bueno, la persona que he escuchado más es a Claudia Sheinbaum. Ok. Y bueno, pues... ¿Se inclinaría por Claudia Sheinbaum? Ok. Eso es... El Ebrard. ¿Va para Ebrard le agrada? ¿A usted, señora? Sí. ¿También Ebrard? Para mi candidata... Para mi candidata yo veo mucha aspiración en Lili Tellez. Ok, ok. No, pues no hay nada. No hay mucho de dónde escoger. No, pues hasta ahorita no hemos hecho... Un análisis, todavía no está nada definido. Ok. Pues creo que soy Team Claudia Sheinbaum. Team Claudia Sheinbaum. Bueno, al menos en mi caso yo votaría por Claudia O'Ebrard. Claudia O'Ebrard. De momento no tenemos todavía algún... Algún candidato, hay que esperar un poco. A pesar de que ya empezó la efervescencia, pero todavía no. Tarda todavía para decidir a ver quién más sale. Noroña. Noroña. Pues la mera verdad es que no le voy ni a uno ni a otro. ¿A quién le van? Pues seguir a Morena. ¿A Morena? Sí. ¿Algún candidato de Morena? Son cuatro ahorita. Alguien que le agrade. Pues como tal, todavía no me convence ninguno. Me gustaría la reelección, pero pues es el viejito que no quiere. La Claudia O'Ebrard. Claudia O'Ebrard. Sí, ella sería. Marcel O'Ebrard. Noroña. Noroña. Cualquier hijo de la chingada, menos a los de Morena. ¿No? ¿Nadie? ¿Agrada? No, pues a ver. ¿Aquí son iguales? Pues la que tenemos de gobernadora. Gobernadora. Claudia Sheinbaum. Ok. ¿Ustedes piensan igual? Sí. ¿Piensan lo mismo? Sí, igual también. ¿O tienen candidato diferente? No, pues igual. ¿Sí? ¿Sheinbaum también? Sí, yo voy por ella. Muchísimas gracias. Muy bonita tarde. ¿O quién votaría? Noroña. Noroña. Sí. Yo a la de Magusto. A la de Magusto. ¿Usted? Totalmente. Yo no sé. Sí, a la de Magusto. A la de Magusto, dice ella. Ok. ¿Usted, señora? Todavía no sé. Todavía no. Todavía no sé. Ok. ¿Y usted, señorita? Tampoco todavía. Tampoco.